Música Desde muy pequeño que ya tengo pasión por la aviación, ya de crío, ya hacía aviones con madera, y después hice aviones de radiocontrol más grandes, después hice un avión más grande en el que ya me subí yo, o sea, un ultraligero, hice una avioneta experimental con la que aprendí a volar. Yo me acuerdo que a finales de los 90 leí en una revista que Estados Unidos desarrollaba este tipo de tecnología para aplicaciones militares y que un dron valía millones de dólares, y me acordé de esos aviones que hacía cuando era pequeño y pensé, ¿por qué tiene que costar tantísimo dinero? Y entonces decidimos, como un divertimento, hacer un dron. Con un dron puedes obtener imágenes de altísima resolución, resolución más alta de la que está disponible con satélite o con avión tripulado, lo podemos hacer de una forma mucho más ágil, mucho más flexible y mucho más rápida. De la misma forma que en la aviación tripulada existen los helicópteros y existen los aviones y cada uno tiene sus aplicaciones y sus ventajas y sus inconvenientes, lo mismo se traslada a la tecnología de los vuelos no tripulados. Existen los multicópteros que tienen determinadas ventajas, por ejemplo, pueden despegar y aterrizar a la vertical, casi en cualquier sitio, pueden quedarse en vuelo estacionario, pueden hacer desplazamientos lentos, pero en cambio su inconveniente es que tienen una autonomía limitada y no pueden cubrir grandes áreas. En cambio con el avión sí tienes un cierto inconveniente en la dificultad de despegue y aterrizaje, pero en cambio puedes multiplicar casi por 100 la capacidad de cubrir una superficie. Este centro es uno de los 10 únicos centros del mundo destinados a pruebas de drones para aplicaciones civiles. Este es nuestro centro de control móvil, nosotros nos llevamos este remolque a cualquier sitio donde tengamos que trabajar y básicamente aquí lo que se reproduce es toda la información que encontraríamos en la cabina de un avión convencional. Estamos en la zona del Moyenés ahora mismo y esto que se ve por pantalla es justamente un ortofotomapa de la zona. Vamos a despegar desde el campo de vuelo, vamos cogiendo velocidad aquí a la izquierda y ahora ya empezamos para arriba. Estos mapas están hechos con imagen satélite, pero son bastante reales para hacer una simulación como las que llevamos a cabo aquí. Aquí a la izquierda tenemos la velocidad de la aeronave, aquí arriba tenemos el rumbo que está siguiendo, o sea, ahora vamos a 150 grados, es decir, oeste, suroeste. A la derecha arriba hay los metros de altura, aquí abajo tenemos las coordenadas, la distancia desde el punto de despegue, es decir, desde aquí dentro podemos simular y operar. Bosnia es un país que sufrió una guerra terrible mediados de los 90 y como consecuencia de esa guerra hay más de un millón de minas antipersona todavía enterradas. Eso significa que un país que está en el corazón de Europa, que es candidato en el futuro a entrar en la Unión Europea, tiene hipotecado su futuro porque las actividades más normales, como pueden ser el turismo, la agricultura, la ganadería, no pueden llevarse a cabo. Son minas de modelos, características muy distintas, de fabricación por países distintos y eso es uno de los retos principales. Hay como unos 45-50 modelos distintos de mina. Las minas puedes encontrarlas en el monte como puedes encontrarlas en un solar en el centro de la ciudad. Pueden encontrarse incluso minas que se han desplazado por las inundaciones que ha habido en distintos años y que han recorrido kilómetros con los ríos. Los habitantes de Bosnia conocen las zonas de más o menos peligro porque a menudo se encuentran, paseando por el bosque, estos carteles que les indican la proximidad de minas. Eso no significa que no pueda haber zonas donde existen todavía minas y que no están señalizados. El objetivo es doble. Primero, generar cartografía de altísima resolución de la zona para que los equipos de desminado puedan acotar las áreas que ya han limpiado de minas y las que tienen pendientes. Y por otro lado, hacemos algo más complejo tecnológicamente que es intentar detectar las minas a través de las alteraciones que provocan en la vegetación. Las minas ya llevan 20 años enterradas, se están empezando a descomponer y los productos químicos que contienen son relativamente tóxicos para la vegetación. Esa alteración en la vegetación no es visible en las longitudes de onda que vemos los humanos, pero sí a través de cámaras multi e hiperspectrales podemos detectar esa alteración que tiene una firma espectral concreta. Aquí tenemos tres cámaras que empleamos en este proyecto de ayuda al desminado. Esta es una cámara en espectro visible, una cámara fotográfica como la que podríamos comprar en un centro comercial, pero que es especialmente adecuada para hacer cartografía. Después tenemos otra cámara, esta ya es un poco más especial, es una cámara que trabaja en longitudes de onda cercanas al infrarrojo cercano, no en térmico, sino en infrarrojo cercano, y nos permite detectar esas alteraciones en la vegetación. Y esta es una cámara térmica. Con la cámara térmica podemos detectar artillería o elementos metálicos. Un мира. Un vídeo. Un Más. Un Más. Un Más. Un Más. Gracias.